Pueblo de Dios Muy buenas noches, estamos Muy buenas noches, estamos bajo la bendición del Dios de Israel Con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén Aquí bajo la gracia del Señor y bajo el manto de San José Hoy en el miércoles dedicado a San José San José es esposo de María, María la madre de Jesús Ese descendiente de David, ese José el padre putativo de Jesús A cuyo nacimiento asistió en Belén Vivió en Nazaret, ejerciendo el oficio de carpintero Y al parecer murió antes de que comenzase la vida pública de Jesús En 1870 fue proclamado patrón de la Iglesia Universal Es también patrono de los carpinteros y de los moribundos Y el Papa lo ha declarado patrono de la Iglesia Y año, este año, desde el 8 de diciembre de 2020 Hasta el 8 de diciembre de 2021 El año de San José Como patrono de la Iglesia San José, ese gran ejemplo de un hombre correcto y muy trabajador Su vida estuvo lleno de muchos esfuerzos y de mucho trabajo Para asegurar el bienestar tanto de María como de Jesús A él podemos acudir por dificultades en el trabajo Basta con demostrar nuestra total fe y devocional Poderoso Rosario a San José Por eso en estas noches En esta noche dedicada a San José Queremos que ustedes desde allí nos acompañen Que desde allí nos sigan en este Santo Rosario En esta noche me acompaña Suleyma Nuestra querida cantante que nos ha acompañado En todas estas oraciones que hemos hecho Por eso le damos la bienvenida Buenas noches Buenas noches, Doris Y aquí ella también ha querido Acompañarnos en este Rosario Para pedirle a ese gran Patriarca Que nos cubra con su sagrado manto Recuerden Ya nosotros le hemos dado a conocer Esa devoción del Santo Manto de Jesús Esperamos que ustedes la estén haciendo Si no, a partir del primero de marzo Estaremos haciendo esa gran devoción Lo importante era conocerla Pero aquí estamos Bajo el manto de San José Iniciamos entonces este Santo Rosario Diciendo Ave María Purísima Sin pecado original concebida Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Libranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Este Santo Rosario A San José A ese gran Patriarca Vamos a hacerlo Encomendando la salud mundial Recuerde que es la petición Que hemos colocado En todas las oraciones Y en todos los rosarios Que hemos hecho Por eso estamos pidiéndole a San José Ya que para él Casos imposibles no existen Para que él También interceda Ante su hijo adoptivo Jesús Por la salud mundial Por la salud de toda Venezuela Y del mundo entero Por nuestra familia Por todos los enfermos Del COVID De enfermedades terminales También Por cada uno de ustedes Que están allí Siguiendonos Siguiendonos Y sintonizándonos Por la 101.7 FM Y la 95.7 FM Vamos a colocar También Bajo el manto de San José La salud del Padre Joel Javier Escalante Sabemos que San José Ese gran patriarca Va a colocar En estos momentos Va a ir pasando Su manto Sobre todo su cuerpo Sobre su mente Sobre su espíritu Para que él sane Para que él De una vez por todas Sane su enfermedad Y la de todos los enfermos También por todos los sacerdotes Por Venezuela Por el mundo entero Amén Amén Iniciamos entonces Diciendo Oh San José Que con amor Trabajaste la madera Para que en esta vida Vida pasajera A tu familia El pan de cada día Proveer Oh San José Ahora en el cielo Con Cristo Que extendido En el madero En el que vida eterna Al hombre dio Enseñanos a conocer En el que hacer De cada día El camino hacia Dios Recuerden que Son cinco misterios Que es un padre nuestro Cinco ave José Una gloria Y una ejaculatoria Para que ustedes estén allí Siguiendonos Iniciamos en el primer misterio Por el tiempo Que María Que a María Esperaste Danos la virtud Para un silencio Pacientemente Esperar Esto es Danos la paz Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofende No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén Oh José Esposo de María Lleno de gracia Jesús Y su madre Están contigo Bendito tú eres Entre todos los hombres Y bendito es Jesús El hijo de María San José Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Oh San José Esposo de De María Dios te salve Oh José Esposo de María Lleno de gracia Jesús Y su madre Están contigo Bendito tú eres Entre todos los hombres Y bendito es Jesús Y bendito es Jesús El hijo de María San José Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve Oh José Esposo de María Lleno de gracia Jesús Y su madre Están contigo Bendito tú eres Entre todos los hombres Y bendito es Jesús El hijo de María San José Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve Oh José Esposo de María Lleno de gracia Jesús Y su madre Están contigo Bendito tú eres Entre todos los hombres Y bendito es Jesús El hijo de María San José Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve Oh José Esposo de María Lleno de gracia Jesús Y su madre Están contigo Bendito tú eres Entre todos los hombres Y bendito es Jesús El hijo de María San José Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve Oh José Esposo de María Lleno de gracia Jesús Y su madre Están contigo Bendito tú eres Entre todos los hombres Y bendito es Jesús El hijo de María San José Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Amado San José Haz crecer en nosotros La fe Que en ella buscaremos La esperanza Y caridad San José San José Ruega por nosotros En el segundo misterio Por aceptar en castidad No nos dejes caer No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve Oh José Esposo de María Lleno de gracia Jesús Y su madre Están contigo Bendito tú eres Entre todos los hombres Y bendito es Jesús El hijo de María San José Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve Oh José Esposo de María Lleno de gracia Jesús Y su madre Están contigo Bendito tú eres Entre todos los hombres Y bendito es Jesús El hijo de María San José Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve Oh José Esposo de María Lleno de gracia Jesús Y su madre Están contigo Bendito tú eres Entre todos los hombres Y bendito es Jesús El hijo de María San José Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve Oh José Esposo de María Lleno de gracia Jesús Y su madre Están contigo Bendito tú eres Entre todos los hombres Y bendito es Jesús El hijo de María San José Ruega por nosotros Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve Dios te salve Amado San José, haz crecer en nosotros la fe, que en ella buscaremos la esperanza y caridad. San José, ruega por nosotros. Tercer misterio, por aceptar la paternidad de Jesús, danos la virtud para solo hacer la voluntad de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quien nos ofende. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, don José, esposo de María, lleno de gracia. Jesús y su madre están contigo. Bendito tú eres entre todos los hombres, y bendito es Jesús, el hijo de María. San José, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, don José, esposo de María, lleno de gracia. Jesús y su madre están contigo. Bendito tú eres entre todos los hombres, y bendito es Jesús, el hijo de María. San José, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, don José, esposo de María, lleno de gracia. Jesús y su madre están contigo. Bendito tú eres entre todos los hombres, y bendito es Jesús, el hijo de María. San José, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, don José, esposo de María, lleno de gracia. Jesús y su madre están contigo. Bendito tú eres entre todos los hombres, y bendito es Jesús, el hijo de María. San José, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. San José, ruega por nosotros. Amado San José, haz crecer en nosotros la fe, que en ella buscaremos la esperanza y caridad. Amén. Cuarto Misterio. Por el día que todo dejaste para tu Hijo salvar, danos la virtud para cumplir lo que Dios pida, y vivir como tú en santa obediencia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quien nos ofende. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, oh José, esposo de María. Lleno de gracia, Jesús y su madre están contigo. Bendito tú eres entre todos los hombres, y bendito es Jesús, el Hijo de María. San José, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, oh José, esposo de María. Lleno de gracia, Jesús y su madre están contigo. Bendito tú eres entre todos los hombres, y bendito es Jesús, el Hijo de María. San José, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, oh José, esposo de María. Lleno de gracia, Jesús y su madre están contigo. Bendito tú eres entre todos los hombres, y bendito es Jesús, el Hijo de María. San José, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, oh José, esposo de María. Lleno de gracia, Jesús y su madre están contigo. Bendito tú eres entre todos los hombres, y bendito es Jesús, el Hijo de María. San José, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, oh José, esposo de María. Lleno de gracia, Jesús y su madre están contigo. Bendito tú eres entre todos los hombres, y bendito es Jesús, el Hijo de María. San José, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado San José, haz crecer en nosotros la fe, que en ella buscaremos la esperanza y caridad. Amén. San José, ruega por nosotros. En el quinto misterio, por el día que tu Hijo encontraste hablando con sabiduría y callaste, danos la virtud de callar y aprender a escuchar al que en nombre de Dios habla. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quien nos ofende. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, oh José, esposo de María, lleno de gracia. Jesús y su madre están contigo. Bendito tú eres entre todos los hombres, y bendito es Jesús, el Hijo de María. San José, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, oh José, esposo de María, lleno de gracia. Jesús y su madre están contigo. Bendito tú eres entre todos los hombres, y bendito es Jesús, el Hijo de María. San José, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, oh José, esposo de María, lleno de gracia. Jesús y su madre están contigo. Bendito tú eres entre todos los hombres, y bendito es Jesús, el Hijo de María. San José, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, oh José, esposo de María, lleno de gracia. Jesús y su madre están contigo. Bendito tú eres entre todos los hombres, y bendito es Jesús, el Hijo de María. San José, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, oh José, esposo de María, lleno de gracia. Jesús y su madre están contigo. Bendito tú eres entre todos los hombres, y bendito es Jesús, el Hijo de María. San José, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado San José, haz crecer en nosotros la fe, que en ella buscaremos la esperanza y caridad. Amén. San José, ruega por nosotros. Tú, San José, patrono de las familias, protector de la iglesia, defensor de la niñez, y fiel guardián de las madres. Ayúdanos a recibir la gracia, y alcanzar así, las virtudes gloriosas de tu corazón, en la castidad, en la prudencia, en la justicia, y en la humildad. Amén. San José, modelo y patrono de los amantes del sagrado corazón de Jesús, ruega por nosotros. San José, modelo y patrono de los amantes del Sagrado Corazón de Jesús, ruega por nosotros. Letanías de San José, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios, Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios, Hijo Redentor del Mundo, ten piedad de nosotros. Dios, Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios, ten piedad de nosotros. San José, ruega por nosotros. Insigne descendiente de David, ruega por nosotros. Lumbrera de los Patriarcas, ruega por nosotros. Esposo de la Madre de Dios, ruega por nosotros. Custodio purísimo de la Virgen, ruega por nosotros. Padre, defensor del Hijo de Dios, ruega por nosotros. Jefe de la Sagrada Familia, ruega por nosotros. José Justísimo, ruega por nosotros. José Castísimo, ruega por nosotros. José Prudentísimo, ruega por nosotros. José Fortísimo, ruega por nosotros. José Obedientísimo, ruega por nosotros. José Fidelísimo, ruega por nosotros. Espejo de Paciencia, ruega por nosotros. Amante de la pobreza Ruega por nosotros Modelo de obreros y artesanos Gloria de la vida doméstica Ruega por nosotros Custodio de las vírgenes Ruega por nosotros Amparo de las familias Ruega por nosotros Consuelo de los pobres Ruega por nosotros Esperanza de los enfermos Ruega por nosotros Patrono de los moribundos Ruega por nosotros Terror de los demonios Ruega por nosotros Patrono de la iglesia Ruega por nosotros Padre de nuestra familia, ruega por nosotros, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdónanos Señor, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, escúchanos Señor, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros. Le nombré administrador de su casa y príncipe de todo su posesión. Oh San José, cuya protección es tan grande, tan poderosa y eficaz ante el trono de Dios, en tus manos entrego todos mis intereses y mis deseos. Oh San José, asísteme con tu poderosa intersección, obten por mí de tu divino Hijo nuestro Señor todas las bendiciones espirituales que necesito, a fin de que habiendo conseguido aquí en la tierra la ayuda de tu poder celestial pueda ofrecer mi gratitud y homenaje al Padre más amoroso. Oh San José, nunca nos cansaremos de contemplarte con el niño Jesús dormido en tus brazos. No nos atrevemos a acercarnos mientras que el niño reposa sobre tu amantísimo corazón. Abrázale, abrázale fuertemente en nombre de todos nosotros, los que estamos aquí y los que siguen este santo rosario. Y de parte mía y de todos nosotros, besa su divina y sagrada cabecita. Luego, suplícale que nos devuelva este beso a la hora de nuestro último suspiro. Amén. San José, que tu poder se extienda sobre todas nuestras necesidades. Tú puedes hacer posible lo que parece imposible. Protege con paternal amor todas nuestras familias e intereses. Amén. Amén. San José, padre adoptivo de nuestro Señor Jesucristo y verdadero esposo de la Santísima Virgen María, ruega por nosotros y por los agonizantes de esta noche. Amén. San José, varón prudente y justo, intercede por nosotros ante el Santo de los Santos, la Trinidad Santísima. Amén. Amén. Oración a San José. A ti, bienaventurado San José, acudimos en nuestra tribulación y después de implorar el auxilio de tu Santísima Esposa, solicitamos también confiadamente tu patrocinio por aquella caridad que con la Inmaculada Virgen María, Madre de Dios, te tuvo unido y por el paterno amor con que abrazaste al niño Jesús. Humildemente te suplicamos que vuelvas benigno los ojos a la herencia que con su sangre adquirió Jesucristo y con tu poder y auxilio socorras nuestras necesidades. Protege, oh providentísimo custodio de la Divina Familia, la escogida descendencia de Jesucristo, aparta de nosotros toda mancha de error y corrupción. Asístenos propicio desde el cielo, fortísimo libertador nuestro, en esta lucha con el poder de las tinieblas y como en otros tiempos libraste al niño Jesús del inminente peligro de la vida, así ahora defiende la Iglesia Santa de Dios de las acechanzas de sus enemigos y de toda adversidad y a cada uno de nosotros protégenos con perpetuo patrocinio para que a ejemplo tuyo y sostenidos por tu auxilio podamos santamente vivir, piadosamente morir y alcanzar en los cielos la eterna bienaventuranza. Amén. Y para terminar esta oración vamos a hacerle, hacer esta oración por el Santo Padre para que nos conduzca al triunfo del Inmaculado Corazón de María y del Sagrado Corazón de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Padre, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quien nos ofende. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María purísima, sin pecado original concebida, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar allí, sintonizando la emisora católica del Táchira, esperando que San José obre en todos nosotros, en esos casos imposibles que le hemos colocado en esta noche. Y sigamos en devoción con ese santo manto de San José, para que nos proteja a nosotros, a todos los enfermos, al Padre Joel Javier Escalante, y a todos los sacerdotes. Les deseamos una feliz y bendecida noche para todos.